Música Modernita, nariz respingada, boquita de rosa, roja y perfumada Es tu pelo como enredadera, quería ser su nido, mi alma aventurera Música Chaparrita, de andarse aleroso, todo el que te mira, más luego quisiera Música De llevarte por su compañera, por eso prietita me traes tan celoso Quiero ser el rizo de su pelo Música Chaparrita, cintura delgada, de pecho abultado y muy bien formado Cuando pasas a todos provocas, pareces potranca que me han avanzado Música Música Quiero ser el rizo de su pelo Música Y abrazarme de su lindo cuello Música Cuidarle sus ojos como los luceros, andar todo el tiempo muy cerquita de ellos Música 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 Música